Marimar ¿Tú también aquí, corazón? ¿Qué significa esto? Y acabas de nombrar a Marimar ¿Dónde está? ¿Dónde? Qué bella dama, ¿verdad? Niégame ahora que oye Marimar Porque esa niña que tienes en tus brazos es mi hija ¡Anda! ¡Niégamelo! ¡Niégamelo! Sí, soy Marimar ¿Tienes algo que reprocharme? ¡Párate tranquilo, Sergio! ¿Cómo te has divertido? ¿Crees que hay derecho a jugar así con alguien? ¿Inclusive con mi hija? Este no es el lugar indicado para hablar de esas cosas Cualquier lugar es bueno Tú y yo tenemos mucho que agarrar ¡Toma! ¡Absolutamente no! ¡Déjame en paz! Declaro, ya no soy Marimar Ahora soy una dama Bella Bella o Marimar De mí no se burla más ninguna de las dos ¿Qué es lo que quieres? No tiene a mí, nos conviene la estampa Quiero que hablemos claramente ¿A quién? A verlo en Valle Encantado Iré a tu casa En mi casa no puedes entrar Eso está por verse Donde viva mi hija yo puedo entrar No te creas No te va a ser fácil entrar a la casa De la prometida del gobernador de Valle Encantado No me lo sé No me lo sé No me lo sé Espérate Tú y yo tenemos que hablar Bella o marimar De mí no se burla ninguna de las dos Muchas gracias Ahora es con libertad Empieza en la noche Marimar Marimar Costenita soy Con mis abuelos Crecí Marimar